Hola amigos del canal Random, con este quinto capítulo llegamos al ecuador de la serie. Dejad en comentarios que os está apareciendo hasta ahora, y recordad que necesitaremos 10.000 likes para hacer el próximo capítulo. Tras el habitual resumen del capítulo anterior, comenzamos con un flashback en el que Tommy Wiseau, perdón, Charlie Ray, observa a una pareja. Así que tras irse el maromo, se acerca a Delilah y coquetean. De vuelta al presente, Caroline despierta, y lo único que le importa es que le den el muñeco. ¡Pues toma! El padre tira a Chucky a la basura, el cual se divierte con las inyecciones. ¿Por qué? Pues porque sí. Y como viene siendo habitual, pues vamos a señalar un error, ya que vemos que Caroline tiene la mano debajo de su iPad, y al cambio de plano lo está agarrando, y de nuevo tiene la mano debajo. ¡Realismo! Lexi le pregunta a su hermana dónde está Chucky, pero la niña le responde que ya no lo quiere porque es malo. Así que el padre le dice que lo tiró a la basura, con lo que los chavales van a buscarlo. Debe ser el hospital con menos seguridad del mundo, donde los muñecos asesinan sin que nadie se dé cuenta y cualquiera puede ir a la zona de basuras. Una vez en el contenedor de desechos, tienen que pensar cómo sacar a Chucky de ahí, porque claro, deben pensar que el muñeco no tiene otra cosa que hacer que esperarlos entre la basura en lugar de irse de allí. Así que remueven la basura tan fuerte que Jake resbala y le rescata a Devon. ¡Ah, qué bonito es el amor! En fin, que no encuentran nada y se limpian un poco. Al día siguiente, en clases, la profesora se ofrece como apoyo psicológico. La clase se interrumpe cuando la detective Evans llama a la profesora, momento que aprovechan los chavales para reunirse y pensar qué hacer ahora. Pero Junior se siente excluido, ya que quieren tenerlo al margen y directamente pasan por completo de él. Tras la clase, Jake se siente culpable por la muerte de Oliver, porque a pesar de todo lo que le hizo, no le guarda rencor. ¡Porque el rencor es malo! ¡Consejo random! Para que se relaje, Devon le dice a Jake que cierre los ojos, que le va a agarrar la... ¡La mano! ¡La mano! ¡Le agarra la mano, malpensados! Y así se quedan sin moverse, mientras el tiempo vuela para los demás, pero no para ellos. ¡Simbolismo! La familia de Lexi regresa a la casa, pero como la rubia fue la culpable del incendio, la castigan. Como la planta de arriba está destrozada, tendrán que dormir abajo, pero Caroline no quiere dormir en el sofá cama, así que para convencerla, el padre le ha comprado un good guy llamado Tommy. Lexi le pide el muñeco a su hermana y le da una buena paliza, luego le toma una foto y se va. Mientras Jake y su familia cenan, el tío Logan tiene buenas noticias, y es que ha conseguido enchufar a Junior para el campeonato nacional, a pesar de no haberse clasificado por haber estado en el hospital. Pero la conversación se interrumpe cuando Junior se da cuenta de que Lexi está mandando mensajes a Jake, así que tras discutir, abandona en la mesa, lo cual aprovecha a Brie para decirle a Logan que no es un buen momento para tener un hijo extra. Chucky ve a Lexi jugando con su nuevo muñeco, lo cual no le gusta, pero más tarde Nathan encuentra a Chucky junto a su hija. ¿Cómo entró en la casa? Es un misterio, muy misterioso. Lexi se da cuenta de que su padre se lleva al muñeco, así que avisa a sus amigos, que van en bicicleta como si esto fuera una película ochentera. Mientras, el padre tira a Chucky a la basura. Lexi retiene al muñeco dentro del cubo, así que lo meten en un saco y le dan varias descargas para luego pisotearlo con fuerza y destrozarlo. ¡Toma gol! Lexi les dice que el otro muñeco es normal, con lo que piensan que han acabado con Chucky, pero todos sabemos que no es así. Pero da igual, Jake y Devon se besan al amanecer y con una cruz al fondo. ¡Simbolismo! Volvemos otra vez al pasado, donde Charles y su nueva amiga buscan una tercera acompañante a la que llamará Red. Ya del hotel, las chicas juegan entre ellas y Charles saca un cuchillo con el que mata a Delilah. Además, Red la remata, ya que resulta que se trata de Tiffany. Curiosa forma de conocerse, ¿eh? Bree va a la consulta de su terapeuta y descubrimos que su secreto es que tiene cáncer en un estadio 4, el cual está ocultando. Estamos en el hotel Hackensack, que es el mismo del flashback, donde vemos a Tiffany y a Nika divertirse. Recordemos que Chucky se apoderó del cuerpo de Nika en la séptima película. Total, que se han cargado a una persona random y tienen amordazado a otra. Tiffany discute con Chucky porque tiene hambre y se va. Pero tras darle un corte al prisionero, Nika recupera la conciencia y vuelve a ser parapléjica, así que le explica al pellizcabombillas que está en la silla todo lo que pasó en la sexta y séptima película. Que si no las viste, no te pierdas nuestro vídeo pinchando aquí. Parece ser que han pasado dos semanas desde aquello y cuando Nika intenta liberar al chaval, este la golpea y Chucky vuelve a tomar el control. Un consejito, una cosa minúscula nada, que la próxima vez que estés atado y te desaten, espera a que te desarten del todo. ¡Consejo random! La alcaldesa ha convocado una reunión en la que están padres e hijos y donde Caroline le dice a Nathan que Tommy se escapó. Además, Lexi le cuenta a Junior que Chucky es un muñeco asesino, pero no la cree. La detective Evans ve a su hijo haciendo manitas con Jake y avisa que han decretado el toque de queda. Pero la cabeza rodante de la directora le interrumpe. A la cual ha matado Chucky. Total, que para el que no haya entendido lo que ha pasado, nos muestran como Chucky pasó su alma al muñeco Tommy mediante el rito vudú. Y así termina este capítulo. Así que amigos, si queréis que la próxima semana tengamos el siguiente capítulo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle al botón del like hasta que lleguemos a... ¡10.000! ¡Hasta luego! ¡HORR! ¡HORR! ¡Suscríbete al canal!